Bienvenidos a XRP hoy. Mi nombre es Simonet. Siento no poder traeros ninguna información durante los últimos días. Tuve un encuentro con Omicron y me dejó fuera de servicio durante unos días, pero ahora me estoy recuperando. El primero de febrero del 2022, Ripple reveló que planea asociarse con Modular. Con sede en Londres, Modular es una de las pocas entidades no bancarias que tiene acceso a los servicios de liquidación del Banco de Inglaterra. Juntas, las compañías planean ofrecer a los clientes la tecnología que permitirá transacciones fiduciarias transfronterizas rápidas y económicas en Europa desde las regiones de Asia Pacífico, América del Norte, América Latina y el Medio Oriente. El enfoque en los mercados europeos se produce mientras que Ripple sigue envuelta en una demanda con el regulador financiero de los Estados Unidos. En cuanto a ese caso, la Fuerza Analizadores ha vuelto a la acción y ha concedido en parte y denegado en parte una solicitud de Ripple y de los acosados individuales de sellar los anexos de su presentación para aplastar la moción de la SEC de anular la defensa de notificación justa. En el fallo, el tribunal ordenó que se revelarán tres documentos, el aviso de declaración de Brad Garlinghouse en la investigación formal de la SEC, una cadena de correo electrónico de Chris Larson y un correo electrónico de Brad Garlinghouse. La Fuerza también rechazó la solicitud de Ripple de sellar los memorandos legales proporcionados a Chris Larson y el informe asociado con esos memorandos. En cuanto a la solicitud de Ripple para presentar una respuesta adicional a la moción de la SEC para anular la defensa de notificación justa, el tribunal concedió los deseos de los demandados. La respuesta se presentará el 9 de febrero del 2022. Aunque este fallo parece favorecer a la SEC, no hay nada en estos documentos que sea muy útil para la SEC, la SEC necesitará mucha más evidencia si espera ganar este caso. La orden demuestra que el tribunal ve la demanda de la SEC versus Ripple como un caso de interés público que merece acceso público. Esto indica que la jueza puede frustrar el intento de la SEC de mantener sus documentos fuera del alcance de Ripple y del público. Solo hay una conclusión importante de esa orden. Muestra claramente que estos fallos de parte de la Fuerza Torres favorece la divulgación pública. Ripple no puede sellar ciertos documentos, lo mismo se aplica a la SEC. Pensemos en el futuro. En última instancia, podremos llegar a ver los 63 correos electrónicos de Hinman. Ahora que la Fuerza de Analizadores está nuevamente en acción, se espera que los fallos importantes se tomen a un ritmo más rápido. Si el tribunal decide mantener su decisión sobre el asunto de privilegio del proceso deliberativo, la demanda terminará más pronto de lo esperado. El Banco de Inglaterra ha llevado a cabo una prueba exitosa de un programa Interledger desarrollado por Ripple para sincronizar un pago entre los sistemas de dos bancos centrales. La prueba de concepto marca un momento importante para la comunidad de la cadena de bloques. Permite que el dinero se mueva entre países casi instantáneamente y sin riesgo de liquidación. El Banco de Inglaterra aprobó si podía sincronizar un pago mayorista multimillonario que pasaba de su propio sistema de liquidación conocido como liquidación bruta en tiempo real al sistema central de otro banco central. El Banco Central de Inglaterra dijo que instaló dos sistemas simulados de liquidación bruta en tiempo real en una plataforma de computación en la nube, utilizando el libro mayor de Ripple para procesar simultáneamente un pago transfronterizo exitoso. La prueba también demostró que no se aceptaría un intento de pago transfronterizo que no pasara la validación en el lado receptor. La prueba del software de Ripple había reforzado su intención de garantizar que el nuevo sistema de liquidación de pagos fuera totalmente compatible con la nueva tecnología y destacó áreas en las que les gustaría realizar más trabajo exploratorio. La corporación IDT, socio de Ripple y proveedor global de tecnología financiera, comunicaciones en la nube y servicios de comunicaciones tradicionales, anunció que adquirió una participación mayoritaria en Soshitel, un centro global y plataforma de distribución digital para recargas móviles, cupones electrónicos y otros servicios de transferencia de valor. Con sede en Londres y Lagos, Soshitel tiene una gran presencia en África, interconectando operadores de redes móviles, bancos y proveedores de servicios financieros. La plataforma de tecnología de finanzas de Soshitel permite a los bancos líderes del continente brindar servicios digitales de valor agregando a más de 60 millones de clientes en África y brinda sus servicios a clientes corporativos en todo el mundo. África, con una población de más de 1.200 millones y algunas de las economías más dinámicas del mundo en desarrollo, representa una importante oportunidad de crecimiento para el sector de servicios financieros móviles. De acuerdo con el Sistema Global para Comunicaciones Móviles, África Subsahariana por sí sola alberga la mitad de los servicios de dinero móvil del mundo y genera dos tercios del valor de las transacciones mundiales de dinero móvil. El aumento de la penetración móvil, la escasez de infraestructura de transacciones tradicionales y la infraestructura de pagos móviles en rápida evolución de la región, están creando enormes oportunidades para que los proveedores de servicios financieros obtengan un valor significativo. Como ustedes pueden apreciar que no hay otro proyecto o empresa que haya establecido tantas conexiones en todo el mundo, el precio de XRP no se mueve mucho, pero eso se debe a que han comprado muy temprano. No pasará ya mucho más tiempo antes de que todo este trabajo preliminar comience a dar frutos. Esto es todo lo que les tengo. Si les saco provecho a este video, por favor denle me gusta, compartan y suscribanse. Sean bendecidos.